Hablando de la pandemia, del COVID-19, los datos del Ministerio de Salud Pública que da el SINAE todas las noches. De acuerdo a la información proporcionada, bueno, hoy se han llevado a cabo 13.540 análisis, se detectaron 157 casos nuevos de COVID-19, se confirmaron 3 fallecimientos con diagnóstico de coronavirus aquí en el país, y hasta el momento son 5.979 las defunciones con diagnóstico de COVID-19. Actualmente son 1.812 los casos activos, es decir, personas que están cursando la enfermedad, 44 de ellas en centros de cuidados críticos o intensivos.